Música Tan significativo como es el conocimiento, la búsqueda y vivencia de los derechos y valores, es el fortalecimiento y la apropiación de los espacios deportivos para la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid. Los muchachos tienen muchos distractores, muchas situaciones en las cuales ellos no enfocan su tiempo libre en cosas determinadas para su bienestar y mediante el deporte ellos van saliendo adelante y se les va quitando tiempo de ocio mal invertido. En el aula de clase los educadores generan una conciencia común de liderazgo, emprendimiento y sabiduría. En los corredores, sitios, generales del plantel y escenarios deportivos es otro el interés, el deporte. El mismo que los hace libres, les permite correr, saltar y poner en condición su proyección futura como persona y profesional. No, es muy bueno que saquen estos espacios para nosotros poder divertirnos, porque la rutina diaria también cansa un poquitico, pero muy bien. Esta jornada fue muy buena, porque ya uno se pudo divertir en los partidos y sí. Muy bueno porque uno se desarrolla, como físicamente, como personal. Fue muy bueno porque uno también puede disfrutar. Bueno, ¿y qué tal el partido? ¿Con quién jugar o cómo quedaron? El partido es muy bueno y jugamos contra la normal y quedamos 6-1. Comparten, vibran, permiten que hayan espacios de interacción común, en los que los educandos, siendo aún muy pequeños, igual jóvenes, pueden construir a través de la actividad física un espacio educativo, participativo y competitivo.